Túnez contra Australia En partido correspondiente al grupo D, el combinado de Túnez se mide al de Australia. Duelo directo Se han enfrentado un par de veces. Australia ganó 3 por 0 en amistoso en 1997 y Túnez se llevó la victoria por 2 a 0 en la Confederaciones 2005. Racha Los tunecinos vienen de empatar 0 por 0 con Dinamarca y jamás han ganado un partido en la segunda jornada de esta copa. Los australianos fueron goleados por Francia. Un gol a 4. Intangibles El ambos anotan solo se ha dado en uno de los últimos 17 partidos de Túnez. En 17 juegos dentro de la gran fiesta, Australia jamás se ha ido con ventaja al medio tiempo. El dato podere Cuando Túnez aparece el ligero favorito con cuota entre menos 125 y más 125, tiene marca de 7 victorias y un perdido. La caída fue ante Gambia este año. Cuando Australia aparece Underdog con rango entre más 200 y más 350, acumula 3 empates y 6 derrotas en sus 9 juegos previos. Resultado matemático Las estadísticas señalan el 1 por 0 a favor de Túnez como el resultado más viable en este partido. Inversiones Si algo genera confianza en los pronosticadores son las bajas de 2.5 con un 67% de los tickets, pero la victoria de Túnez también aparece con un buen porcentaje en un 48%. Elige tu ritual, elige codere.mx